José Antonio Guzmán Acosta, el preside el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en León, pero ahora también ha tenido una destacada participación como representante social en el Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal de León. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. El gusto es mío por estar aquí con ustedes. Y sí, pues efectivamente tenemos el gusto de participar en el Comité de Adquisiciones como uno de los tres representantes sociales. Sabemos tres representantes dentro del Comité de la Sociedad Civil. Este es el resultado de la modificación que se hizo en la última parte de la administración anterior, cuando se modificó el reglamento y ante una serie de críticas y una crisis ahí por la credibilidad del manejo de las compras públicas, se decide incluir a los representantes sociales. Bueno, déjame preguntarte algo un poco capcioso. Qué chistositos los que ya se iban de dejar una situación más complicada para los que llegaban. Hubiera sido muy sano que lo hubieran hecho en cuanto entraron a la administración. Pero tú, ¿cómo estás viendo la dinámica? ¿Es importante la observación social desde fuera, lo que está pasando ahí? ¿Cuánto es el volumen de las compras del municipio de León? ¿Cómo está el tema de relaciones con proveedores? ¿Por qué se ha vuelto tan viciado este asunto? ¿Por qué no es como en cualquier otra empresa donde compras lo más barato posible para abaratar tus costos? Creo yo que hay muchos vertientes que tendríamos que analizar. La primera que yo quisiera comenzar diciendo es que la participación ciudadana en el comité ha resultado valiosa y en tal virtud la gente que toma decisiones, que en este caso los regidores y el síndico que forman parte del comité, pues han tomado, ahora sí que nuestras opiniones muy en serio. Tan es así que el otro día uno de los regidores, él mismo decía que ante la participación de uno de los tres ciudadanos él decidió cambiar su voto cuando participamos en la exposición de por qué pensábamos de una manera o de otra manera. La complejidad que tienen las compras gubernamentales, que son muchas y que son mucho en monto comparado con las empresas normales, recordando que aproximadamente el 92% de las empresas de nuestro país son pequeñas, pues obviamente las compras de gobierno son muy grandes las cantidades comparadas con la dinámica económica de estas pequeñas empresas. Pues es interesante ver cómo suceden varias cosas. Por el proceso de licitaciones de gobierno, no nada más del gobierno de León, sino de todos los gobiernos, no siempre tienes a la mano a los mejores proveedores porque tú puedes invitar únicamente o puedes licitar únicamente a aquellos que se te registran en tu padrón y no siempre todas las empresas, las más competitivas en muchas ocasiones, no se registran en los padrones de gobierno. Es complicado venderle al gobierno, que se requiere mucho papeleo. Por otro lado, también se sabe que el gobierno compra caro, compra más caro que otros usuarios de ciertos servicios, de ciertos bienes. O sea, parecía ser que el tema de la transparencia y de la honestidad lo que ha hecho es volver muy obesas las estructuras administrativas. Y finalmente, encarecer las compras de gobierno. Eso a un lado, eso es una realidad, es complicado muchas veces venderle al gobierno por todo el tema de los trámites que hay detrás de registrarse al padrón y cómo hacer valer las condiciones de experiencia y de solvencia económica y todo lo que hay que hacer ante el gobierno. Por otro lado, también resulta muy interesante ver que dentro del gobierno hay una reacción, no es una reacción, es una tradición de ver los temas desde el punto de vista presupuestal y eso nos lleva a que bajo la lógica gubernamental en todos los niveles de gobierno, pues si hay presupuesto, hay que erogar el presupuesto, sin importar mucho desde dónde se construye el costo del servicio. Es una iniciativa privada, no sucede en eso. Cuando no ocurre aquello de que, oye, nos van a quitar la partida si no la utilizas y gástatela rápido. Al final de cuentas es como el pensamiento que hay en gobierno de tengo que erogar el presupuesto y además si el presupuesto ya se venía erogando en tal magnitud, pues seguramente este año voy a tener que erogar algo parecido y acto un poquito más, sin preguntarse si el servicio ha sufrido transformaciones que lleven a la baja su costo. Incluso, tú sabes que la tecnología, uno de sus grandes ventajas es que te llevan los costos de las empresas hacia la baja. Entonces, habrá muchos productos y servicios en donde no es de extrañarse que el precio actual sea menor que el precio anterior. Y pudiéramos hablar de muchos de ellos, por ejemplo, tan sencillo como las televisiones de pantalla plana, pues cuánto valían hace cinco años y cuánto cuestan el día de hoy. Entonces, finalmente, el erogarlo bajo una técnica de presupuesto y no bajo la pregunta de cuánto vale un bien o servicio, pues es un tema, todo un tema que hay que ver en gobierno. Ahora, ustedes ya llegan no a planear nada, no a modificar nada, sino solamente a testificar cuando hay que hacer una operación de compra. En esta experiencia de seis meses, ¿cómo te has sentido? Mira, cómodo desde el punto de vista de que son tomadas en cuenta nuestras opiniones. Un poco extraño el tema porque finalmente, si bien yo soy una persona que mucho tiempo he estado acostumbrado a estar metido en temas de adquisiciones desde la iniciativa privada, pues nuestros procesos son diferentes en la iniciativa privada, regularmente lo que te preguntas es si lo que estoy queriendo comprar es lo que necesito y si es el precio justo y no tanto el soporte jurídico de la operación. Y acá en el comité se ve mucho el soporte jurídico de la operación y reglamentario. Entonces, es un cambio de paradigma ahí un poco. También un poco creo yo que ahí el reglamento sí debe de sufrir alguna modificación porque hasta el día de hoy los consejeros ciudadanos participamos en ciertas partes del proceso y no en el proceso completo y eso te lleva a que de repente participas en la elaboración de las bases y luego llegas a cuando ya se va a asignar el fallo, pero en el medio hubo cosas que se hicieron y en ese medio hasta el día de hoy no hubo eso. ¿Es una caja de cristal totalmente el proceso de adquisiciones? ¿Con observación todo el tiempo? Yo lo pondría de esa manera. Al final de cuentas somos seis ciudadanos que estamos ahí, tres titulares, tres suplentes que pudiéramos perfectamente cubrir un proceso completo, aunque no estuviéramos los tres al mismo tiempo. Las tres personas que estamos ahí somos de un perfil profesional muy parecido, habemos tres contadores, un abogado, cuatro contadores, un abogado y una doctora, dentista. Entonces, creo que pudiéramos cubrir el proceso completo y es de las partes que habría que tocarle al reglamento de adquisiciones. Bueno, y en estos días se han vuelto particularmente polémicas algunas cuestiones, se canceló una licitación importante de la proveeduría de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, está el tema famoso de las cámaras y de la seguridad, donde luego entran estas cuestiones de que es mejor no transparentar porque es un tema de seguridad, que es el gran pretexto. Bueno, ¿están participando ustedes en todas las licitaciones? Estamos participando en todas aquellas que se asignan vía licitación, en las asignaciones directas, obviamente. ¿Y no sería bueno ampliarlo también las asignaciones directas? Pues sería todo un reto porque ahí tendríamos que involucrarnos más ciudadanos, pero yo creo que como transparencia sería muy bueno. En la polémica del famoso testigo social que propuso Carlos Medina, el síndico y presidente del Comité de Adquisiciones, ustedes se opusieron. ¿Qué razón tiene de surgir este testigo social en los procesos federales? ¿Ha funcionado hasta ahorita? Bueno, el testigo social en los procesos federales sirve como un, o es un intento de legitimación, de transparentación del quehacer público en materia de adquisiciones. Yo creo que en algunos casos ha funcionado, pero lo que yo he observado y me ha tocado ver en algunos procesos en particular, creo que si bien sí funcionan, pues en muchos hay conflicto de intereses. Si hay un conflicto de intereses es porque eres una persona que recibe un pago, que recibe un pago muchas veces del propio licitante, y que luego si no le opinas lo que tú quieres oír el licitante no te vuelven a contratar. No tiene truco. Sí, es correcto. Entonces yo creo que eso es muy riesgoso porque si vas con la cachucha de ciudadano, yo creo que es muy importante que no recibas un pago, sino que realmente vayas como ciudadano a aportar como ciudadano, y que seas totalmente libre de pensar lo que tengas que pensar y decir lo que tengas que decir, bajo la premisa de que si de alguna manera les incomoda lo que digan, pues no hay problema, yo me puedo ir y no pasa nada, para mí no es una afectación. Pero yo creo que ese es un pilar fundamental de los sistemas de testigos sociales. El testigo social, como lo maneja la federación, es así, es con costo, se le pagan una cantidad importante de honorarios. Yo sí he sabido de gente que se han acercado con nosotros, oye, yo quiero ser testigo social porque de ahí qué pienso vivir, y eso es muy riesgoso para estos procesos. Yo creo que al final la votación que se sometió y que por unanimidad se decidió no ir por el testigo social, creo que es lo correcto, aunque también hay corrientes dentro del propio comité que abundan en querer que sí aparezca un testigo social contratado, y también dentro de los consejeros ciudadanos hay quienes piensan que es importante que tengamos voto. Por ejemplo, mi punto de vista es que no debemos de tener voto, porque nosotros no podemos tener la responsabilidad de un servidor público. Entonces, que hay temas a decir dentro del comité. La posible modificación del reglamento que se ha planteado, ¿a ustedes se les ha hecho llegar alguna propuesta? No, fíjate que en un par de ocasiones se ha planteado ya que nos van a hacer llegar la propuesta a todos los miembros del comité, ciudadanos o no ciudadanos, al día de hoy no conocemos ninguna propuesta de modificación del reglamento. Sí entendemos esos puntos álgidos que se quieren tocar, pero no tenemos esa propuesta como tal. Desde tu punto de vista, en esta nueva administración se han superado ya los conflictos de credibilidad que se tuvieron en la pasada administración, empresas falsas, prestanobres, etc. Yo creo que es un tema bien complicado porque como sociedad ya no creemos en los políticos. Entonces, no es un tema nada más de una administración. Sí se exacerbó con la administración anterior, pero yo creo que el día de hoy no podemos decir que ya vencimos ese fantasma. Creo que al final de cuentas la gente, cuando tú pláticas con ella, pues sí está en el entendido de que puede haber cosas turbias en el quehacer público. Y yo creo que es una golondrina no hace verano. Tardará mucho tiempo de trabajo constante, de transparencia, para que la gente confíe en sus autoridades. Y bueno, la realidad es que ese desacreditamiento que tienen los políticos el día de hoy ante la sociedad nos hacen ser dudosos en la sociedad civil. Bueno, y ustedes se van un poco a testificar de que no son tan malos como la gente lo piensa, pero a veces les cuesta trabajo. Bueno, ¿qué piensa ser lo que resta de esta administración? O sea, ¿no se van a convertir ustedes en una especie de personajes incómodos? O sea, ¿trabajan y no les pagan? Tienen que asistir por lo menos a una sesión semanal. Hay veces que ni los regidores llegan. Y luego, para que alguien piense que son problemáticos, ¿por lo menos te respaldan quienes te postularon para participar? En el caso mío, yo sí he sentido el respaldo de las cámaras que componen con Camín. Sé que también, por ejemplo, en el caso de Luis Lorenzo, Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, en el cual actualmente soy tesorero, pues tiene un respaldo completo de nuestra parte. Y supongo que Toño Murfín también por el Consejo Coordinador Empresarial, sin saberlo tan a fondo. Pero sí podemos llegar a convertirnos en personajes incómodos, eso es correcto. Y yo creo que en el nuevo reglamento de adquisiciones, sí se debería de dar la posibilidad a que se esté rotando de manera periódica a la gente que participamos como ciudadanos. Las personas que estamos ahí como ciudadanos es común que vengamos como presidentes de alguna institución, en mi caso, por ejemplo, el presidente del IMEF. Pero mi presidencia del IMEF acaba en diciembre y vendrá un nuevo presidente y quizá ya yo dentro del comité de adquisiciones, pues ya no responda a los intereses gremiales de cámaras, sino personales. Entonces, yo creo que... Y no eternizarse también sería sano. Es correcto. Yo creo que se deben ir renovando de manera periódica. ¿El reglamento no lo prevé así? El reglamento no lo prevé así, es un consejo como los demás, que son de una temporalidad, pero prácticamente la misma de la administración. Y yo creo que esa es una de las cosas a mejorar, porque... Pues sí puede caer en dos cosas, uno en que se vuelvan un personaje incómodo y otro que el agotamiento también por parte del ciudadano. De allá avientos la toalla. Sí. Toño, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Ha resultado muy, muy ilustrativo platicar contigo sobre estos temas. Y era importante darles voz también, conocer qué están pensando. No, pues muchísimas gracias, gracias a ustedes por estrenarnos aquí. Por lo pronto han sido muy, muy, muy bien respetados en lo que ha sido el debate ahí interno. Afortunadamente sí. Los políticos están aprendiendo. Qué bueno. Gracias a José Antonio Guzmán Acosta, que es presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas e integrante del Comité de Adquisiciones como representante de la sociedad. Yo hago una pausa. Por cierto, mañana platicaremos con Luis Lorenzo Sandoval, que también forma parte de este mismo Comité de Adquisiciones. Me dijiste que él representa a los colegios. Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas. A los Profesionistas de León. Lo tendremos aquí. Mañana queríamos un poco hacerlo con ambos a la vez, pero no se pudo. Pero continuaremos con el tema mañana. Voy a una pausa. Gracias.